El día se viene en el cielo y está acabando y gol. ¡Gol! ¡Brucchiere que te echó a Brucano! ¡Gol! Viviendo un sueño, desde que comenzó todo, ese sueño poder llevar al 4 de noviembre. Un humilde mensaje para la gente de Boca es que nosotros vamos a dejar la vida. Vamos a dejar la vida en cada pelota. ¡Gol! 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 Cuando escuchamos la torcida del Fluminense cantar, ese empujón que el jugador necesita en ese momento, esa motivación. ¡Gol! 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 Sabemos la obsesión que tienen, las ganas que tienen de que ganamos la séptima. Así que, nada, mensaje que confíen, que vamos a dejar todo para ganar. Todo día en mi mente, yo vivencio el juego, vivencio el ambiente. Estos años todos se prepararon, no solo mi vida, pero como Fluminense, un torcedor, para vivenciar y alcanzar ese sueño juntos. ¡Gol! ¡Gol! No solo mi vida, Es el juego más importante de la historia, la institución. Y yo voy, literalmente, mi vida inteira, de lo que viví, para poder ayudar al Fluminense a ser empreitada. ¡Gol! 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 ¡Gol!